En nuestro segmento yo denuncio y hay varias personas quienes están pidiendo que por favor hay que tener mucha precaución al circular en las zonas 4 y 9. El hombre al que usted está viendo en su pantalla lanza piedras a los vehículos y es precisamente lo que se le capta haciendo en este video. Claro está, muchas personas pues toman sus precauciones y de la misma manera graban este video y lo empiezan a compartir pidiendo que por favor tengan cuidado ya que va con mucha hazaña lanzando estas piedras. Ya van varias denuncias en contra de este hombre y bueno aparte de ello pues lanza las piedras a los vehículos, los vehículos pues en algunos casos como puede ver usted en el video van pues avanzando sobre la vía y en esto la misma piedra puede salir del impacto con el vehículo rumbo a golpear a alguna de las personas que va caminando sobre la acera. Ya cabe destacar que muchas personas han denunciado a este hombre diciendo que le tira grandes piedras a los carros, también a las personas que van en moto. Mira acá, tiene la piedra en la mano y mire con qué fuerza lanza la piedra al vehículo sedán que usted está viendo en pantalla. La misma piedra tras la fuerza, aquí lo tiene, mire cómo rebota la piedra y esto es lo que también genera mucha preocupación. Muchas personas caminan por esta calle que está ubicada en la zona 10, esto es en el sector de la zona 10, pero también hay denuncias de personas que circulan en la zona 4 y también indican que esta persona pues se mantiene no solo en la zona 4 sino en la zona 9 y como tenemos en pantalla este video fue tomado en la zona 10. Quien grabó este video pues ha dicho que hay que tener mucho cuidado porque al parecer este hombre está pues frecuentemente en estas zonas y mire de verdad, bueno, serán las autoridades competentes porque habrá que evaluar si la persona tiene en algún momento algún tema de salud mental que habrá que tratar. Además de ello preocupa porque por las diferentes zonas sabemos que circulan también varios padres de familia que llevan a sus hijitos al colegio, imagínese usted, hay personas que van con los vidrios un poco abajo, imagínese que resulte golpeado un menor, una persona mayor, una persona que vaya conduciendo el vehículo. La verdad es que es algo sumamente alarmante y es oportuno, primero, que las autoridades a las que corresponden tomen cartas en el asunto que es lo que nos están pidiendo las personas que están enviando esta denuncia. Segundo, que usted amigo televidente tome todas las precauciones si va a circular en estos puntos, ya sabemos que pues no es de lo más seguro viajar con los vidrios abajo, aún con esto muchas personas lo hacen, pero ya teniendo estas imágenes pues que pueda tener usted las medidas pertinentes para no ponerse en riesgo porque de verdad, mire, el hombre pareciera ahí todo tranquilo viendo de un lado a otro, uno pensaría tal vez que va a cruzar la calle, pero mire el golpe. Incluso hay personas que han dicho ante esta situación que como lo ven que golpea los vehículos con la piedra y después huye, entonces hay personas que también han dicho miren, él no parece tener alguna situación de salud mental, pero ya hay otras personas que sí, muchas personas como puede ver en el video usted, teníamos un video anterior en donde las personas salían corriendo, una señora iba cruzando la calle y lo hacía muy muy rápido, al ver a este hombre porque ya saben que él está en estos lugares y se dedica a esto, a golpear, a tirar piedras a los vehículos, mire, la señora cruza seguramente es porque está cruzando la calle, pero ya algunas personas también han dicho que quienes circulan ahí ya saben que este hombre es peligroso. Entonces, bueno, ahora estaremos a la espera de ver qué sucede porque seguramente este caso va a llegar a donde tiene que llegar y así pues se puedan tomar cartas en el asunto. Es un gran riesgo del cual pues ya muchas personas están denunciando tener mucho miedo al circular en diferentes puntos. Ahí está, mire, se dio a la fuga, pues ya serán entonces las autoridades las que tomen cartas en el asunto. ¡Gracias!